La gente se va muy convulsionada, muy agitada, con muchas preguntas. Lo notamos en el acercamiento posterior, la firma de libros. Quedan preguntas y te dicen qué leo, qué hago, por dónde puedo seguir. Porque realmente hablamos de momentos muy impresionantes de la historia. De esos momentos donde vos te das cuenta como el hombre se fue desatando de ataduras mitológicas, de compresiones que el hombre va liberándose, va abriendo sus horizontes. Y eso va pasando cada vez más, por un momento vuelve, por un momento se vuelve a abrir. La maravilla que es el ser humano, el pensamiento humano, que no tiene límite. No tendría que tenerlo, por lo menos.